¿Quién más no será? Bienvenido a la iglesia de tu ama Bienvenido a la iglesia de Dios Si tu corazón es como el mío Dame la mano, mi hermano, será Dame la mano, dame la mano Dame la mano, mi hermano Dame la mano, mi hermano, será Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.